Entre los dientes y la frente, tiene el mismo tamaño que el rock es el hercente Yo te muestro, yo en mi veíste como, como un crepe Yo cada vez que la saco, te ataco con fluidez Y al final tan solo te queda lavarme y llavarme los pies Que lo que me estás contando cabrón, si mis rimas son singulares Yo me mando a los anales, pues yo me corro un tubulo en florete Y lo mando a llamar los jardines reales Por el midojado se aprovecha, porque he echado flechas de cupido Tiene cara del paquete y de un babuino Toma un par de cacahuetes y vete por donde has venido Dios mío Me lo dan siempre 10, 2, 1, tiempo Ya sabes que la cifo y te juro que te mato Por mis muertos compañeros provoco una asesina Con mi hermano con el froncio te mato Yo me lavo los pies, yo soy froncio pilato Madre mía Yo me lavo los pies, yo estoy atentado Miento contigo gordo y si quieres te mato Oye, abuela, seguís pasando mal por ahí Gracias a su cuerpo solucionado Tú conmigo No te has metido retrasado El jado te dispara pana porque es el soldado Tú eres la Virgen María y tú Jesucristo retrasado Porque en directo muere tu hijo sacreditado Entra en 2, 1, tiempo Vamos que no es la santa porque me toca contra un tortita Yo tengo actitud y con sus pones llenas de carne alimentamos a Kuala Lumpur El jado te encierro Oye a este mongolo como a un toro yo si lo encierro Hablando de Semana Santa yo si soy un perro Y sin suerte te espera a la muerte de San Pedro La muerte de San Pedro, pero estás cuidando la puerta Por eso me cago en ti en tu vida, ya estás muerto Nosotros somos tan originales y tan grandes que saldremos en el Nuevo Testamento